Número 3, por la ruta 5-3, arriba del Conga, 1-2-3, 3-out. Después de entrada, vendrá a tomar turno el equipo de Los Pericos de Puebla. Vámonos a la pausa y después de la pausa cuéntenos con más Baseball. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. El asfalto vibrará con los mejores participantes. Segunda carrera nocturna, Tribuna Comunicación, 5 kilómetros. 20 de julio, 8 de la noche, vía Tlizcayotl. Inscripciones en todas las tiendas Mister Tenis. Además, todos los corredores tendrán la oportunidad de llevarse un auto último modelo. Enciende tus pasos con la segunda carrera nocturna, Tribuna Comunicación, 5 kilómetros. De vuelta aquí al parque hermanos Serdán. Cierre del primer episodio Los Vaqueros Laguna se fueron en 1, 2 y 3 Antes de hacer parque Aquí sale Roland hacia las palas cortas Bien, ahí asiste segunda base José Castillo Por la ruta 64 Esforzado Jorge Valle Bola ocupada para Iván Araujo Tenemos el AUS número 3 Así que amigos aficionados Tenemos dos entradas y media Tendrá a tomar turno el equipo de los pericos Vamos a una pausa y continuamos Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más El asfalto vibrará con los mejores participantes Segunda carrera nocturna Tribuna Comunicación 5 kilómetros 20 de julio 8 de la noche Vía Tlizcayotl Inscripciones en todas las tiendas Mr. Tenis Además, todos los corredores tendrán la oportunidad de llevarse Un auto último modelo Enciende tus pasos Con la segunda carrera nocturna Tribuna Comunicación 5 kilómetros Regresamos a este encuentro En donde los vaqueros Lagun 5 por 3 Todavía a favor del equipo de los Pericos Tenemos Cuántas entradas y media Vendrá a tomar turno el equipo de los Pericos de Puebla Una pausa y continuamos Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Cuando el sol aún no nace Usted tiene la herramienta ideal Para comenzar el día bien informado A través de la 1250M La mejor Y 98.7 Exapuebla Tribuna de la mañana De lunes a viernes Con dos voces cercanas a usted Luis Fernando Soto Y Gabriela Cruz Tribuna Comunicación Fuerza en medios El asfalto vibrará Con los mejores participantes Segunda carrera nocturna Tribuna Comunicación 5 kilómetros 20 de julio 8 de la noche Vía Tlizcayotl Inscripciones en todas las tiendas Mister Tenis Además Todos los corredores Tendrán la oportunidad De llevarse Un auto Último modelo Enciende tus pasos Con la segunda carrera nocturna Tribuna Comunicación 5 kilómetros Estamos ya en el cierre del quinto episodio Ya los vaqueros Laguna Marcaron un par de carreras más Se encuentran 5 carreras por 3 Abajo de los pericos de Puebla Quienes vendrán a batear Turo y tenemos el aón número 3 Tendieron tantos como 4 bateadores Se anota una carrera El cuadrangular por parte de Arredondo 6 en trase y media 8 por 6 ganando El equipo de los pericos Vamos ahora, vamos Y continuamos Con Movistar No Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Cada vez más negocios Se suman a nosotros Para ayudarte a realizar tus pagos De manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlac y Bansepi Son parte de nuestros establecimientos afiliados Están seguro Como pagar en nuestras super sales Y más cerca de tu domicilio En Negacable Conectamos tu vida El asfalto vibrará Con los mejores participantes Segunda carrera nocturna Tribuna comunicación 5 kilómetros 20 de julio 8 de la noche De vía Tlizcayotl Inscripciones en todas las tiendas Mister Tenis Además Todos los corredores tendrán la oportunidad De llevarse Un auto Último modelo Enciende tus pasos Con la segunda carrera nocturna Tribuna comunicación 5 kilómetros Bueno pues ahí tenemos la trilla en estos momentos Donde va ganando el equipo De la joción La joción la bola Vámonos Así que como los grandes Bye bye Señora Redondo Punche Tirándole Termina este encuentro La 27 cayó Colorín colorado Este juego Ha terminado Así es que Roberto Espinosa Para el equipo de los Pericos de Puebla Así es Un juego más Para el equipo de Alfonso de Houston Jiménez Estos Pericos de Puebla Que llegan a 52 triunfos Y que con la combinación de resultados de esta noche Podrían Gracias a Roberto Espinosa En los comentarios Partiría final 6 carreras 12 imparables El equipo de los Pericos 8 carreras 15 imparables Un error Así que gana el juego Mauricio Lara El juego salvado Número 16 Para Jaelén Peguero El pinche derrotado Brian Baker Y mañana nos estaremos viendo Y escuchando A partir de las 16 horas 4 de la tarde El tercero Y último de la serie Mañana nos estaremos Escuchando amigos afortunados Gracias a la crónica De Miguel Ángel Beer Y su servidor Gustavo Gutiérrez Nos estamos viendo Y recuerden que El béisbol Haz lo máximo Hasta pronto Con Movistar No tienes límites Llévate un prepago Ilimitados Facebook Twitter Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos A cualquier compañía de México Estados Unidos Y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida La vida es más Pues no ven No ven La vida es más La vida es más Capítulo 3 Y no ven La vida es más